Mandarra fuera, lateral para Ríos, hecho por Belushi, juega la pelota para Belaira, coloca al centro, le quedó para el gol de Augusto Fernández, ahí está, dominó en el área, tiró, gol, gol, y termina, Augusto Fernández, Augusto Fernández, el centro pasado le quedó para el pibe de Pergamino, dominó en el área, giró, encontró el restigio, y sacó el remate con el pie derecho a Augusto Fernández, el mejor futbolista que tiene el Ríos en estos tiempos, el negro Fernández, con alguna cosita del negro Enrique, con algunas cosas del negro JJ, el negro JJ Fernández, acaba de marcar el primer gol para el Ríos, 19 minutos, Ríos, un independiente cero. De un centro llovido, alto, largo de Belaira, yo le dije, el Luchan no tiene marca, lo perdió Augusto Fernández, que tuvo tiempo para bajarla, para darle el cierrazo al segundo palo, gana el River por Augusto, es todo un gusto 1 a 0. ¡Gracias! Gracias.